Música 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 Bueno una noche de muchos artistas como ha estado aconteciendo todo el verano aquí en este bonito restaurante bajo las estrellas Juan de María y con los más grandes hoy el gallo con este grupo también de esencia y bueno que ha sido precioso lo que hemos visto pero que he vivido un verano intenso Bueno si a lo primerito pues lo hacemos un poquitito cortito mientras le ponen el postre a la persona que están comiendo y ahora para el segundo pase pues le damos un poquito más, más larguito más bien, no, más fuertecito y aquí estamos casi todo el verano aquí en este precioso restaurante con mucho arte y en fin aquí estamos dando todo lo que ponemos con presencia y un servidor de ustedes José del Gallo y mira la cosa sale bien gracias a Dios Vaya a seguir en septiembre la temporada continúa no vais a dejarlo ahora no, yo creo que Manuel que nos ha comunicado que lo vamos a hacer y cuantito que empiece un poquito el fresquito y tal lo haremos adentro pero los fines de semana ya no miércoles, viernes y tal hay que recortar un poquito y ponerlo dos días un viernes y un sábado lo que pasa es que el viernes pues cambiarán a otro grupito y nosotros vendremos un sábado o un viernes para que no sea tan monótono esto claro tienes un hijo también que era un pedazo de artista que hace poco lo hemos comunicado por el Facebook y eso y nos vea el es diferente a lo que hago yo el otro más mayor si lo hace también un poquito más diferente también una cosita de francés y cositas pero este le ha dado por ahí por él las cositas estas que a la juventud le encanta y cada día está metido ahí en el estudio que nos sale nos sale grabando y grabando y así está con lo suyo ¿Cómo has visto Marbella este año? Bueno, desgraciadamente pues como ya me fui a Fungirola pues no lo he visto muy bien muy bien digamos venir sino que vengo hago mi trabajito me doy una huertecita y vuelvo otra vez Lo has vivido todos los días del diario Exactamente no como cuando ya estaba aquí que entonces me paseaba por el paseo iba aquí, iba allí pero hoy tengo que coger la carretera y claro no puede uno tomarse más de dos copillas que es lo que te hace falta para estar un poquito ahí ¿no? pero vamos que la veo muy bien muy bien lo poquito que he estado me he quedado por aquí algunos días y la veo fenomenal Marbella nunca caerá Marbella ahí siempre para arriba Sí que sí te vamos a dejar que disfrutes de este respiro que tenés que actuar ya mismo otra vez Sí, me voy a cambiar un poquito de camisa y ahora pues volveremos y me da mucha alegría de que estén ustedes aquí de verdad Gracias por acompañarnos también como lo haces Muy bien muchas gracias Elena No me la mientes ¿Qué te pasa? Cosas de la vida Ale Ale Toma, toma, toma Toma, toma Que yo no tengo la culpa de que tanto te quiera Sin tu querer no me haces daño a tu manera Ay, a tu manera Que yo no tengo la culpa de que tanto te quiera Sin tu querer no me haces daño a tu manera Ay, a tu manera Ya mi Manuel Menos en el cantante, señores No me gusta a mi Manuel Comprar una guitarra Prefieres ordenadores Que este niño coma chicharra Canatera, canatera, canatera Canatera, 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 canatera Canatera, 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 canatera la cantería, canterá, canterá, canterá. Y no digo que mi barca sea la de dejo del puerto, y no digo que mi barca, pero si digo que tiene los peores movimientos que ninguna la barca tiene. Canterá, 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 canterá. Málaga, bonita Malaga. Málaga, qué guapa, y eres tú, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. Málaga, ay, bonita Málaga, Málaga, qué guapa, y eres tú, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. Yo no sé lo que te trae. Málaga, ay, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. Málaga, ay, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. Málaga, ay, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. Málaga, ay, bonita Málaga, y eres tú, reina alcalde. ¡Ale! ¡Ale! Qué tener que a tarde pa' ¡Vamos a beber, 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 abel! ¡Ale! 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 ¡Yuno a de la segunda número! ¡Ah! ¡Yuno, a de la última número! ¡Ale! Cajar, cordón de un puerto ¡Ale! no 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 ¿Quieres tú? Ay, yo mi mamá va a ganar ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú?